Hablamos en este caso de una actividad solidaria, de un pedaleando, pero no es en Regina, ¿dónde es? Es en la ciudad de Chipoleti, se realizó el lanzamiento oficial y la invitación es para toda la familia. Durante varios años el Club de Leones Chipoleti Trecana ha participado de dicho evento y el año pasado aceptamos el desafío y nos dijeron ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? Y bueno, nos tiramos al parque, decidimos acompañarlos, justamente el evento en Villa Regina se va a dar de la misma hora y el mismo día que lo vamos a hacer nosotros aquí en Chipoleti. Esto también habla de la integración a nivel Club de Leones y que a nosotros nos resulta muy importante. En nuestro caso, el evento se va a realizar el día 5 de octubre a partir de las 17 horas hasta el domingo a las 17 horas en el Parque Rosauer de nuestra ciudad. Y como primera edición, después de varias conversaciones, decidimos trabajar con Corín, con el cual nosotros ya veníamos trabajando, ellos tienen un espacio físico en el distrito vecinal noreste. Por lo tanto, el lema que nosotros decidimos llevarlo dentro de este Pedaleando por un Sueño 24 horas es Pedaleando Juntos, Construimos Sueños. Que somos la ciudad, que somos gracias al trabajo de nuestras instituciones, que son las que logran articular y poner en la agenda a la municipalidad un montón de temas. Yo cada vez que escucho el agradecimiento a la municipalidad por colaborar o ayudar a que estas cosas sucedan, siempre lo pienso desde otro lugar. La verdad que los agradecidos somos nosotros en poder colaborar y ayudar a que tengamos una sociedad más inclusiva, más igualitaria, más justa. Porque seguramente sin las instituciones trabajando de esta manera, sin Corín trabajando con los chicos y ustedes trabajando por la ciudad, sería muy difícil para nosotros solos poder llegar hasta el último rincón de las necesidades que tienen los cipoleños.